Y acá está el caballero, por favor. Son aquí que están siete personas por fina, por favor. Están siete personas por fina. Recuerden que están las horas de todas las señoras. Ingresemos nuevamente en el cual existe. Todas las personas no solo deben estar adornados por el siguiente piso. Ingresamos en el cual está ahí. Perfecto. Gracias por ver el video.